Me encantó, ese es el vivo ejemplo de una artista, una mujer que se preocupa por venir guapa, por respeto al público, bien arreglada, bien bonita. Hiciste un número muy padre, lo disfrutaste y me hiciste recordar aquella época de mis compañeras que trabajamos ahí en los antros y los cabarets de la época, como el Geishas, el Reno Club y todo eso, el nuevo Houston y ahí has de cuenta que trabajábamos todas y así. El Fabulosos, el Estudio 21, no, eso no. Este todavía no, el TVO, yo fui iniciadora del TVO, para que sepas. ¿Halaste con Fufito? Ahí, con Fufito, con la familia Rodríguez, ahí por Zaragoza, cuando el TVO era el TVO, yo hacía la triple maroma en el tubo. Ahí estaba Titi Garay en la puerta. En la taquillera. No, en la caja. En la taquillera. Y luego, si nos estás viendo, Titi, cállate, me acuerdo que luego no me quería, le llevaba yo mis fichitas y me las hacía menos. ¿Le llevabas qué? Mis fichitas que me lavan. Felicidades, yo un gusto de tenerla aquí. Gracias por estar aquí. El gusto y el honor es mío. Gracias. Dios me los bendice. Aquí te esperamos, aquí te esperamos. Gracias. Yo hacía la suerte con el agua mineral, luego te digo cuál es esa. De veras. Con el agua mineral, así hay un número ahí. ¿Quién sigue?